Horóscopo de Acuario para hoy. 1 de Julio. Las dificultades que Acuario viene superando en el trabajo empezarán a dar sus frutos. Esto le incitará a seguir sus objetivos profesionales más ambiciosos. La determinación de Acuario serán claves para que surja ese cambio que busca en el año. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco estarán más motivados que nunca, dispuestos a comerse el mundo. La oscilación de los astros jugará a favor de Acuario, lo que le dará la posibilidad de solucionar hoy esas diferencias que le han distanciado de su pareja. Si está soltero, alguien del pasado vuelve, Acuario tendrá una segunda oportunidad con ese amor de destino. Todo el estrés acumulado le estará pasando factura a la salud de Acuario. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.